Hola, ¿qué tal, maestras, maestros? ¿Cómo están? Saludándoles nuevamente con muchísimo gusto. Hoy, 22 de junio de 2021, 9 de la noche, y bueno, pues quiero hacer este pequeño video, maestros, únicamente para hacer algunas aclaraciones sobre lo que es el generador de fichas descriptivas. Debo de tener ya en mi bandeja de entrada cerca de 200 o más de 200 solicitudes de acceso al documento. A ver, maestros, maestras, es un documento en Excel. Ustedes lo están abriendo con Google, con hojas de cálculo de Google. Entonces, de ahí yo no les puedo dar acceso. Aquí te voy a enseñar cómo es la forma correcta de descargar el video. Así es que pon muchísima atención, por favor, para que puedas utilizar este generador de fichas descriptivas. Ya lo conoces, ya te lo mostré. Este es el video generador de fichas descriptivas. Apoyo para la octava sesión de Consejo Técnico Escolar. Déjame revisarlo un poquito para que veas que en el minuto 4, con un segundo. Y vamos a ver qué más le podría decir. Yo creo que te aparece esta parte aquí en la parte superior derecha del video que se llama generador de fichas. Si tú le das clic aquí, te desprende el link para que tú puedas descargar. Entonces, puedes dar clic aquí y te manda directo. Esa es una de las formas, porque muchos también me preguntaban ¿Dónde encuentro el enlace? No contaba con que algunos maestros todavía no dominan de la mejor manera YouTube y no saben que estas etiquetas son interactivas y te pueden mandar algún link. Entonces, era cuestión de dar clic por ahí. Muchos de ustedes esperan a que esto se genere. Esto es únicamente la vista previa del documento. Y luego, quieren hacer esto, maestros. Se van a abrir con hojas de cálculo y los manda a hojas de cálculo de Google. Sin embargo, el archivo es un archivo en Excel. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuál es la forma correcta de proceder? Sería dando clic en esta flechita de descargar. Entonces, lo único que tendrías que hacer es dar clic ahí y listo. Ahora, ¿cuál es la otra manera en la que encuentras el documento? Este es el video y yo te lo he dicho en la parte inferior, en la mayoría de mis materiales. Te dejo por ahí las presentaciones, los productos, los insumos que te presento en los materiales. Entonces, la parte inferior donde es la descripción del video, que es esta, ve aquí. Sobre todo, bueno, pues agradecerle 6,670 suscriptores. Entonces, no había visto el número, ya estamos cerca de los 7,000. Sabes que la meta es llegar a los 10,000 y bueno, pues para eso ocupamos tu apoyo. Ahora, en esta parte, aquí tú encuentras la descripción del video. Tú le das clic en mostrar más. Y aquí está la liga. Lo único que tienes que hacer nuevamente es dar clic sobre la liga, esperar a que el documento se cargue. En este caso, te manda a Drive. Está en Drive, pero este es el Drive de un servidor. Entonces, en este documento yo lo estoy compartiendo como un documento solo de lectura. Así es que no puedes hacer cambios en él. Por eso no te permite generar cambios. ¿Cuál es la forma correcta? Repito, mira, aquí ya te muestra el generador de fichas. Que nuevamente agradecemos al maestro Juan Antonio por la participación y por el trabajo en equipo que generó en conjunto con la maestra Aida Mendoza y un servidor. Que pues también a la maestra Aida le mandamos un gran saludo. Nuestra ATP de la zona 84. Y bueno, maestros, únicamente tienen que hacer clic en esta flecha de descarga. Ahora, en algunos, me han dicho que a algunos no les aparece. ¿Por qué? Porque no están descargando con una cuenta de Google. Al estar en un Drive de Google, obviamente, tienes que estar descargando el archivo utilizando una cuenta de Google. Dicen, no me permite descargar. A algunos les sale aquí la leyenda acceder. Si ese es tu caso, ve, voy a mostrártelo en una ventana de incógnito. A ver si pasa lo que te estoy comentando, ¿vale? Entonces, te estoy explicando para que no tengas ninguna complicación en descargar. Para que tú puedas utilizar el material, tendrás que volver a ver el video de generador de hojas de cálculo, ¿vale? Para que no tengas ningún problema en utilizarla. Aquí te voy a dejar, en la parte superior, ahí te va a aparecer generador de hojas de cálculo y te va a mandar al video para que veas cómo se utiliza. Ahora, ve, aquí está. Si tú tienes este problema, es este. Porque no estás logueado y te sale la leyenda acceder. ¿Qué es lo que tienes que hacer para descargar? Si tú das clic desde aquí, desde descargar, es muy posible que no te deje hacerlo. ¿Por qué? Porque no estás logueado. Te va a salir que se ha generado un error, etc. Regularmente cuando lo haces desde tu celular. Ahora, ve, en mi computadora lo logramos hacer sin mayor problema, aunque no estoy logueado. Si a ti no te deja, lo único que tienes que hacer es dar clic en acceder. Y una vez que das clic en acceder, introducir tus credenciales de Google, tu cuenta de Gmail y tu contraseña. Por ejemplo, en este caso, yo introduzco mi correo, perdón, mi contraseña. Doy clic en siguiente. Tengo que, obviamente, con mi celular aceptar que yo soy el que está ingresando. Denme un segundito a ver si me llega rápido la notificación. Y me va a dar la oportunidad de descargar sin mayor problema, maestros. Ok. Entonces, déjenme ver. Aquí ya nada más estoy confirmando que soy yo la persona que está tratando de acceder a la cuenta. Ahí está listo. Esperamos un poquito. El internet no está de lo mejor. Y bueno, mientras te sigo mostrando lo que es este generador de fichas. Recuerda que tendrás que introducir doble clic para tu escuela, luego grado, el grupo, los alumnos. Tienes que ponerlos en este listado e ir seleccionando las fortalezas que encuentras en tus alumnos, seleccionando entre toda esta gama de fortalezas. Si puedes corregir alguna, por ejemplo, ve en fortaleza socioemocional. Si yo quisiera hacer esta, tiene familiares que apoyan en sus tareas. Yo voy a poner aquí fortaleza socioemocional es empático. Con sus compañeros. Lo único que tengo que hacer es dejar que cargue la información. Voy a fortalezas. Me sitúo en socioemocional y aquí lo encuentras. Es empático con sus compañeros. Entonces tú puedes modificar los indicadores. Es totalmente personalizable. El maestro Juan Antonio pensó también en eso de que fuera personalizable. Nosotros por ahí hicimos algunos ejercicios en conjunto con él y generamos los botones de generar la ficha. Aquí está guardar datos capturados y nuevo para seguir capturando. Una vez que capturas toda tu información, guardas los datos. Aquí te genera una nueva hoja de cálculo. Lo único que te sugerimos es que la guardes con el nombre del alumno y listo. Generas una nueva para seguir capturando y al final en un solo archivo tienes todo. Aquí está ya. Ya me permite. Vean, ya está logueado con mi cuenta. Y ya lo único que tengo que hacer es nuevamente descargar desde esa flecha, maestros. No hay que abrir con. Porque si haces esto, ve. Ve qué es lo que está pasando. Si tú haces eso, hojas de cálculo. Te va a permitir abrir el archivo en hojas de cálculo. Pero es un archivo con macro. Entonces al tenerlas macro no va a funcionar en una hoja de cálculo de Google. Así, vamos a darle un momento en lo que lo abre para mostrarte también otro aspecto interesante que es posible que te encuentres. Cuando tú abras el Excel por primera vez. Déjame ver. Este es uno de los que acabo de descargar. Tienes que habilitar la macro. Ok. Aquí te va a salir. Vista protegida. Ten cuidado. Los archivos de Internet pueden contener un virus. No hay problema. Dale a habilitar edición. Aquí está. Los macros se han deshabilitado. Tú dale por favor a habilitar contenido para que no tengas ningún problema en utilizar estos dos botones. Y tu generador de fichas sea totalmente automático y te permita seguir capturando. Entonces, maestros, si quieren descargar el generador pueden hacerlo desde el archivo anterior. O bien, nuevamente en la descripción del video, en la parte de abajo de este video, aquí te voy a dejar el enlace para que lo descargues. Pues ya te enseñé cómo hacerlo. Espero ya no tener problemas porque yo creo que ya superamos los 200, las 200 solicitudes de maestros que han pedido descargar, más bien modificar el archivo. Ve, hacen esto, abren con lo que es hoja de cálculo y al querer ellos modificar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjenme ver. Por aquí debe de estar. Generador de fichas. No, todavía no me abre. Cuando tú abres con hojas de cálculo y quieres modificar, no te lo va a permitir porque el archivo es de solo lectura. Entonces, no puedes modificar ningún cambio. No puedes compartir porque algunos me están solicitando inclusive el acceso para compartir. Y si yo hiciera eso, pues modificarían el contenido de esta hoja de cálculo y ya no serviría para nadie. Entonces, ya te mostré la forma correcta. Un saludo para todos. Espero que ya no tengan ningún problema. Aquí está abajo en la descripción el video. Nos vemos en el siguiente corte, maestras y maestros. Que estén muy, pero muy bien. Hasta la próxima.